y vamos a otro fiscal de mao el fiscal de mao de valverde valverde mao suspendido suspendido fiscal titular si el titular de la fiscalía de valverde ahora suspendido por irregularidades en caso de que se pueda comprobar todo esto pero como yo vi creo que no será difícil negro se habla de de que fabricó expedientes se habla de que este señor persiguió a contrarios contrató supuestamente a gente de reputación dudosa en mao para armarle expedientes a gente que él quería sacar del medio se habla de una persecución en contra de tabaré si el doctor el doctor tabaré ese doctor es el doctor de la familia de mi esposa y de mi esposa también alguien mao ok él fue diputado sí él fue diputado fue por el pld o por el prm por el prd el prd fue por el prd el en una disputa con una hermana fue acusado de violencia intrafamiliar y este fiscal titular pidió medida de coerción de un año luego fue presentación periódica una fianza de un millón de pesos el caso es que el doctor se sintió agredido y dice el fiscal titular que ahora es acusado por algunas irregularidades de que es una persecución de parte de irregularidades el doctor ha gastado 7 millones de pesos luego de una investigación de la fiscalía de la fiscalía si usted cometió la procuraduría exacto si usted cometió irregularidades ahora no diga que es cosa una persecución no diga que es una persecución porque ese es el problema que tenemos claro el que queremos después justificar acciones tu amigo a tu amigo pelofino domingo núñez pelofino sí a pelofino el problema si claro una tabana que le dieron a pelofino un locutor amigo de miércoles 29 miércoles 29 te recuerdo el estilo grababa mil anuncios diarios pero el mismo estilo en todo el caso tuve un enfrentamiento con el fiscal me dicen que en un forcejeo le dieron en una uña pequeña si le dolía al fiscal le dolía en el cuello en las cervicales le dieron en la uña del dedo pequeño le dolía y le lesionaron las cervicales y él dice todo le dolía no pero que sinvergüenza burgos que hizo para desclasificados un trabajo con él y él dice ella le dice pero por un dedo y ah pero bote sangre y el facultativo el facultativo es que sabe lo que yo tengo claro dice que el médico sabía lo que había pasado en ese dedo y le dolía la cervical le dolía una costilla el brazo y que cuando él se acostó su mujer le dije fue lo que te pasó que te veo tan confundido no que me dieron con un celular en la uña del dedo pequeño de la mano derecha ay dios mío y le hizo un expediente fiscal más charlatán pero la herida no fue muy grande en ese dedito no creo pero ni el dedo es que el dedo no soporta una herida muy grande señores qué barbaridad cuántas cosas uno tiene que escuchar puro charlatán de servidores públicos y pensar que cuántos años tenía este fiscal ahí haciendo diabluras cuánto tiempo tenía entonces por qué hay que esperar tanto por qué lo que pasa que ahora hay una justicia independiente los políticos manejaba absolutamente todo hay que ver cuántas poder político a lo mejor fue miembro del comité central del pld salió para el ministerio público porque ustedes saben que el ministerio público estaba compuesto a nivel nacional por miembros del comité central del pld exactamente si es la verdad se encargó y alain rodríguez se encargó de colocar esas piezas y cada uno de donde había para controlar la corrupción para controlar la justicia para que para que para que no hubiera forma de que su gente cayera ese tinglado ahora que se está desarmando sí como en santiago van como siete u ocho sometidos así es disciplina el ex titular núñez francisco núñez sometido a disciplina no ha vuelto a saber más de él perseguido del país no 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 porque él está bajo un proceso de investigación me imagino que no puede salir del país fue suspendido y luego cancelado porque nombraron otro sí nombraron otro es decir que él no tiene chance de volver núñez ya él fue cancelado y sustituido sí entonces ya es decir que yo creo que el ministerio público todavía tiene muchas yo creo que la vergüenza que él siente es lo que le impide salir a las calles o ir a un lugar público nadie lo ha vuelto a ver antes yo lo veía nadie lo ha vuelto a ver jamás he vuelto desde aquella vez que yo fui con el amigo de la capital donde estaba en la falsificación del rom de isla de oro y esa cosa eh cuidado si usted tiene el teléfono déjalo el teléfono y yo dije venga caí el tío que hace y donde fue que el cocodrilo me envió donde fue porque fue Nelson Javier que me lo llamó mire vando gente para allá pero yo creía que él lo primero y los teléfonos ustedes lo tienen ahí no hubo cordialidad no 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 tenemos teléfono yo fui con un amigo a una situación un animal un animal animalazo el trato fue parecido wow me lleve una gran decepción y mi amigo también se llevó una gran decepción por el trato porque hay una cierta familiaridad con el amigo y fuimos a resolverle un problema a un tercero o a mediar o ver que se podía hacer no con la intención de que hubiera corrupción tráfico de influencia tráfico de influencia yo espero porque de usted yo no espero nada no 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 era por el estilo era para que él conociera el expediente que ya el muchacho había sido descargado y no le habían entregado el arma cuál era el procedimiento porque el abogado no le había dicho y fuimos por allá porque pensaban que había una a perder el tiempo fue a perder el tiempo se le subieron los humos se le subieron los humos muy altos y la materia fecal también parece que abundaba en su cerebro en ese momento si